¿Estás disfrutando del verano? Siéntelo plenamente con estas skins Amplía tu inventario y siente el brillo de las victorias de una forma totalmente nueva Abre cajas y siente el verano con Skin Club Seguimos con el eventito de Ignum Como ya sabéis es un eventito que a mi me está molando mucho Tenemos 6.000 para avisar la vista y 8.000 puntitos del evento O sea que hay para abrir billetes, vamos que si hay para abrir billetes Empezamos como siempre por cierto chicos Si queréis depositar tenéis el enlace en la descripción Donde conseguiréis un 10% extra de depósitos Aparte me estaréis apoyando Tenéis todos estos métodos de depósitos Ya sabéis que para depositar siempre dinero Que no os haga falta, muy importante dinero que sepáis que vais a perder Podéis ganar algo, esto es gambling ya lo sabéis Pero siempre con responsabilidad chicos Sobre todo siendo mayores de 18 Vamos a dar una vueltecita al eventito de Ignum Que como veis por aquí Por cada 5 dólares que gastéis en caja, mejora o batalla Recibiréis puntitos del evento Estos puntitos del evento los podréis gastar en su marketplace Como veis Tienen un montón de cosas que podéis sacar Y también sorteitos frescos Por cierto, por cierto Cuchillito el Husman ultravioleta del mes pasado Ya se ha contactado con el ganador Así que revisad vuestros mensajes Probablemente Skinclass haya puesto en contacto con alguno de vosotros Enhorabuena, muchas gracias por depositar, por utilizar mi enlace Espero que disfrutes ese cuchillito Vamos a empezar con la Ignum Que es del eventito Le damos caña Billetito fresco Y sacaremos hoy otro cuchillito Otro cuchillito para los depositantes ¿Vale? O unos guantes Podríamos sortear unos guantes A fin de mes Pero bueno Si me vas a dar esto Igual no sortear los guantes ¡Mamá! Me lo voy a quedar, ¿eh? Me lo voy a quedar Voy a abrir una tandita más Me lo voy a quedar porque no vaya A ver si de ahí sacamos un buen upgrade No sabéis el calor que hace Estoy sudando, tío Pero sudando Hace un calor de la hostia, tío Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Voy a abrir Voy a abrir cinco por los loles de estas De la Shitshooter Por los loles Pero a mí lo que me mola es la Ignum, tío Porque te puede pegar unos castañazos Muy importantes ¡Vamos! ¡Vamos ahí! Yo hablando de la otra Y sacamos aquí 460 pavis Con solo 150 Falchón para la casita Así, sí Venga, vamos a abrir de la Summer Cup Unas cuantas Unas cuantillas Quiero abrir Mi enemiga La caja que nunca me paga Quiero abrir unas cuantas Hoy le vamos a dar unas cuantillas ¿Vale? Guantes por aquí Bueno, 200 pavos de guantes No son gran cosa Pero Se acepta Se acepta Vamos a abrir un par de Guardian Y La enemiga La que nunca paga Vamos a darle caña Vamos a meterle 7 de la Guardian Y 3 De la enemiga Y quiero tirarlo un poquito a los graves Vamos a ver cómo vamos ¡Ojo! ¡Vamos ahí! 1200 pavis Vamos ahí Welcome to the Jungle 1200 pavis Y Tenemos aquí El Esmeralda Web De 800 pavis Ya os digo que el Esmeralda se viene para casa Ese ya os lo digo yo del tirón Estos se vienen para casa Que están guapísimos Y encima en Fiel Testes Que se ven muy bien en game Me vamos a darle cañita A la King is Crazy Creo que Voy a abrir solo dos Voy a abrir solo dos Sí No quiero gastar todo el billete En este vídeo Estoy ya de la De la Tecmocau Esta Estoy ya de la Tecmocau Mejor me callo ¿Qué ha pasado ahí? Se ha bugueado Se ha bugueado ¿Habéis visto el tirón o ha sido solo yo? Se ha bugueado Tiger Tooth por la casita 800 pavis Aquí estamos Wow Drop Hombre Tampoco es para que me dé un Wow Drop Yo no sé cuántas Quien es Crazy Habré Quien es Crazy ¿Sabes? Cuántas habré abierto Que no me ha tocado Nada 8 En Por lo menos 20 o 30 cajas No me ha tocado nada Voy a abrir una más Voy a abrir una más Vamos a usar por tu tontita Frenate otra vez Y dame otra gorda Nah Ya iba a ser mucho Una Dragon Lore Eso sí me lo merece Una Dragon Lore Dejadme hacer Una batalla Una batalla De esas mías especiales Venga va 500 pavis Modo loco 4 bots Directamente empezamos Con los bots Está todo bien Vamos a darle Venga Le vamos a dar solo una Bueno No tan mal La primera Va ganando El de la izquierda Sigue ganando Perdón El del full derecha Vale Ese ya tiene ahí Algo de 100 pavis Tiene que entrarle Algo Al chicken Vamos El chicken A volar Chicken A volar Vale Métele Algo A estos dos Vale No muy mal Vale Aquí me acaba De guste A mi Tiene que entrarle Algo gordo A estos dos Nah Yo no me lo llevo Se lo llevo A uno de estos dos Pues no es mala batalla Mira como se ríen Los cabrones Riva de espectadores Pues por poco Me llevo mil pavis Tampoco te creas Que ha sido una batalla Muy buena Voy a abrir otra No ha sido una batalla Muy 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 buena Vale Guantes ahí Mientras no nos dé Nada a nosotros Vale Algo a este Vamos Hostia Esta puede ser Muy buena Muy buena batalla Es muy buena batalla Si no me da nada La gano yo La gano yo No me des nada No me des nada No me des nada Ahora si tiré Fueguito Hinchada Tres mil pavazos De batalla Tres mil pavazos Ahora no tiré Ahora no tiré Carita Siete mil pavis Que nos llevamos Por ahí Obviamente Ya sabéis Que todo No me lo llevo Pero GG GG Vengaos por los grados Que hay que sacar Vuestro cuchillito O unos guantes Ya veremos Lo que sacamos Vamos a quitar primero Todo esto Gente Y todavía me quedan páginas Bueno si me dan esto De primera Me sirve Bueno Ese no me gusta ¿Cómo puede valer una pegatina Mil pavos Tío ¿Cómo puede valer una pegatina Mil pavos? Que alguien me lo explique Venga en plan Laminate A ver si enganchamos esto Estaría bien Pilla cuchillito Los guantes Me los voy a sacar Esos Esos Ni los voy a jugar Los guantes Se vienen Seguramente La El carambito Y esto lo venda Seguramente Para tener balance Para los próximos vídeos Pero los guantes Me los voy a sacar Vamos a ver Cuanto más podemos sacar Al menos Algo mal Más Me molaría sacar El problema es Que acabo de cagarla Y bien Acabo de cagarla Pero bien Vamos a vender Hemos dicho Que iba a vender El carambit Y Y esto Perfecto Voy a vender algo más Porque acabo de cagar La gente Venga Vendo la bayoneta Diréis ¿Por qué? Pues porque no se acabó Este cuchillo Y ahí 3 de cuchillo Vamos a ver Que sale por aquí 3 de cuchillo Si sale uno chulo Falchion Madre mía Tío Madre mía Tío Uno guapo ¿No? A ver Si sale esto Estaría bastante bien Cuchillo guapo Me apetece Sortear un cuchillo guapo Que mole Uno que mole Que digáis Hostia Este es molatore Quiero sacarlo Si o si Si es que Le meto a los dos Me la pela Le meto a los dos Quiero sacarlo Si o si Este para vosotros Venga Si ya está Usman Lore Minimalware Para los depositantes Chicos Todos los que depositéis A lo largo de este mes Con mis enlaces Estaréis participando automáticamente En un cuchillo Al final del mes Se pondrán en contacto con vosotros Con el ganador ¿Vale? Así que Cuchillito fresco Y vamos a ver Que sacamos por aquí De momento Unos guantecillos Me llevo A ver si podemos sacar algo más Y si no De la gente Y siempre Que saco en responsabilidad Lo agradezco Entonces No quiero abusar De los tres tiros Pero bueno Nos sacamos algo De vez en cuando Y ya está Como Posiblemente Este Butterfly ¿Sabes qué pasa? Que luego pillo cositas Estas Me caliento Y se las pido Le digo Oye ¿Me puedo sacar? Se las pido Vengamos a gradear Por aquí Esta X-Ray Y Y yo creo que Hemos echado el día Bastante bien La pegatina De este box Pues no va a ser Pero Me la pela Me la pela Súper contento Chicos No olvidéis Cuchillito Hussman Minimalware Lore Para los depositantes Si os ha gustado el vídeo Dejadle un like Para apoyar Comentaros Que os ha parecido El cuchillito Que hemos sacado Esta semana Para vosotros Que os parece el evento Y que cajita Os gustaría ver Por skin club O que caja Os gustaría que abriera Chicos Muchas gracias Por ver el vídeo Nos vemos